¡Suscríbete al canal! Este es un moderno Robin Hood en acción Tío en el blanco Otra vez Y otra Y otra Es un verdadero haz Un deporte que requiere destreza y gran coordinación de movimientos es el billar Veamos un juego típico ¿Quién no ha jugado ping pong? ¡Suscríbete al canal! Cuando llega el invierno Los amantes de las emociones fuertes practican el salto con esquíes Las rampas son muy grandes y se necesitan nervios de acero para atreverse a desafiar las alturas El hombre se convierte en un ave y se dispone a cruzar la helada rampa ¡Allá va! ¡Suerte amigo! Las carreras con obstáculos son parte importante de las competencias olímpicas Veamos a estos veloces atletas ¡Allá van! El agua es el elemento donde se desenvuelven los grandes nadadores La competencia ha terminado Ante ustedes la nueva campeona de natación Y ahora un instructor nos enseñará las distintas formas de nado El nado de pecho De dorso Y de perrito Los clavados son parte importante de las competencias acuáticas Este es el del canguro El vuelo del cisne Y es aquí un lugar donde muchos practican los clavados Las competencias de remo requieren de una gran labor de conjunto Los remeros deben moverse al unísono Las carreras de bicicletas reúnen anualmente a muchos fanáticos de este bello deporte ¡Qué monótono, ¿verdad? ¡Basebol! ¡El rey de los deportes! ¡Veamos un partido de las ligas mayores! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí le espero! ¡Venga de ahí! ¡Que no le vean el polvo! ¡Para eso somos los mejores! ¡Quiero que lo ponches de una vez! ¡Vamos, chico! ¡Ven! ¡Tira, tira pronto! ¡Por arriba, por abajo! ¡Vamos! ¡Va la chica! ¡Por abajo! ¡A eso se le llama una bola caliente! ¡Vamos! ¡Quiero el segundo! ¡Y no perdamos tiempo! ¡Tienes que lanzarla con fuerza! ¡Y ponchalo! ¡Viene! ¡Lánzala! ¡Por arriba, por abajo! ¡Por todos lados! ¡Viene! Así me gusta, muchacho El fútbol americano apasiona a las multitudes estudiantiles Y en esta ocasión veremos un partido crucial Que decidirá el campeonato de la presente temporada El estadio está a reventar Y los equipos en la cancha Los jugadores toman sus posiciones Los jugadores bloquean a sus contrarios ¡La lucha! ¡Se entabla! Señor árbitro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Acaso es un touchdown? ¡Mmm! ¡Puede chero! Aquellas personas del público que no comprendan muy bien este juego Les haremos una sencilla explicación gráfica La formación tipo es la siguiente El ala izquierda se correrá hacia el ala derecha El ala central tomará el lado izquierdo Su compañero se correrá a la derecha Los jugadores del frente cubrirán los huecos dejados por sus compañeros El de la derecha cubre al de la izquierda El del centro al del extremo El del extremo al delantero El delantero al ala El ala al extremo El centro delantero al extremo derecho El de la derecha a la izquierda El de la izquierda a la derecha El de adelante a atrás El de atrás a adelante El de un lado al otro Y ahora el evento del año La gran carrera de Indianápolis 56 bólidos participan en ella Las tribunas estremecen al paso de las veloces máquinas Y ya se acerca el gran momento El ganador cruzará en unos instantes la meta final Envuelto en esta nube de polvo Está el campeón de la carrera ¿Tiene algo que decir al auditorio? Este cuento se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!